Atención, hablamos del caso de este pequeñito que fue atropellado. ¿Qué información se tiene a propósito de ello, Martín Colque? Bueno, en esta vivienda es que se está velando al pequeño de 12 años que lamentablemente falleció acá en la zona de Pacata Alta, producto de un accidente, un micrero de la línea U, se lo llevó por delante y lo pisó. Lo que hay que remarcar es que durante las últimas horas la familia recibió la información por parte del sindicato de que se ha atrapado al conductor de este motorizado. Ayer, cerca de la medianoche, también se tiene el vehículo con rastros de la sangre que ha quedado de este accidente. Hoy el pequeño va a ser enterrado en horas de la tarde. La familia todavía está exigiendo justicia, muy preocupada por lo que ha ocurrido, por lo que ha pasado y evidentemente en un marco de consternación que en este momento se deja sentir en este lugar con el apoyo también de los familiares que están haciendo la vigilia y la exigencia de justicia para que finalmente las autoridades puedan sancionar al responsable. Seguramente vamos a estar pendientes también a lo que dice la policía y según la última información ya se habría logrado dar con el responsable del atropello de este pequeñito que falleció en Cochabamba. Gracias Martín. Cuando son las 8 de la mañana con 52 minutos vamos a una pausa en el día y a volver.